Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas 485-220. Para mensajes de texto y de WhatsApp, los envían a través del 1546-9560. Bueno, ustedes saben que la búsqueda de este joven interno de APAN ha movilizado a toda la policía, sin dudas, que desde las últimas horas está realizando una búsqueda para tratar de ver con el paradero de este chico. Y nos hemos enterado que esta mañana arribó a Varadero el jefe de la departamental de San Nicolás, de la cual la jurisdicción nuestra pertenece, o está sumando, es el comisario Jorge Palacio, con quien tengo el gusto de charlar en la mañana de hoy a través de tu radio. Palacio, buen día, ¿cómo está usted? Muchas gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo le van a hacer? Todo bien. Bueno, comisario, cuéntenos qué es lo que se sabe hasta el momento y qué información tienen relacionada con este caso. Bueno, lo que tenemos en la búsqueda del niño, que hace dos días, que lo estamos buscando por intervención de la justicia. Estamos volcando todos los medios logísticos y humanos que tenemos a la búsqueda. Hoy estoy en la zona de Varadero, diagramando el rastrillaje y dando las directivas del rigor, contar con el fin de estar con el paradero al mismo. Lo que tenemos hasta ahora de las diversas averiguaciones en el marco de la investigación es que en el día de ayer, tarde-noche, fue visto, por la parte de las atracciones judiciales, fue visto en la parte céntrica de la ciudad. Así que, bueno, es el último dato que tenemos, se asiente. Y bueno, hoy tenemos alrededor de casi 60 efectivos afectados a la búsqueda, personal que ha venido de distintas localidades de la zona, no solo personal de Varadero, sino de San Pedro, Ramallo y San Nicolás. Y bueno, estamos a la espera de tener los resultados que pensamos que vamos a tener que... ¿El rastrillaje momentáneamente es por tierra, palacio? Por ahora sí, por ahora es por tierra y se ha pedido colaboración a Prefectura. Por ahora estamos montando todas las instancias por tierra. A raíz que, bueno, ha sido visto el día de ayer, ha sido visto deambulando por Varadero. ¿Van a incorporar perros? Sí, se ha solicitado y en el próximo rastrillaje se van a incorporar otros estamentos de la policía. ¿Qué aporte ha hecho la institución donde estaba internado? Teniendo en cuenta que yo me preguntaba esta mañana cómo una criatura de 15 años puede todavía deambular por la calle, dónde ha pasado la noche. Digo, son muchas preguntas ante un caso de estas características, ¿no? Puede ser que alguien le haya dado cobijo o no. No hemos tenido testimonios, nadie lo ha visto o si lo han visto no le han prestado atención. Pero la cuestión es que no hemos logrado hablar con él todavía. Por lo único, el último elemento que tenemos sería que está en Varadero. Claro, que no salió del partido, digamos. No, se han monitoreado las cámaras y demás. ¿En las cámaras se lo pudo ver? Estaban chequeándose por donde se lo vio ayer, la última, ayer a la noche. Todavía no tengo el resultado final de ese rastrizaje de cámaras. ¿La persona que lo vio sería una empleada de uno de los hogares? Sí, o tiene algún tipo de relación con el hogar que lo vio y, bueno, ha prestado declaraciones. Para la comunidad que lo está escuchando usted, ¿la vestimenta con la que lo vio es la misma que coincide que tienen ustedes? Está, es la misma, es la misma. Es la misma. ¿Y una bicicleta? Y una bicicleta. No tiene ninguna característica de la bicicleta, ¿no? No, en este momento no la tengo yo presenta acá, pero sí sé que ahora en una bicicleta ya creo que los medios de difusión se le han dado la información para hacerla circular y se han puesto los datos. Y lo último, Palacios, ¿pueden llegar a incorporar caballos también a la búsqueda? Todo se puede incorporar a medida que vayan pasando la distinta recolección de elementos que tengamos. Vamos a incorporar caballería, si es necesario infantería, sumaremos además los perros, que ya para la próxima búsqueda van a estar sumados. Y bueno, todo lo que sea al alcance de la institución van a ser puestos a disposición. Le dejo un saludo, ha sido muy gentil por estos minutos que nos ha dispensado, ¿eh? A usted, bienvenido. Gracias, que tenga un buen día. Muy buen día, ¿eh? Gracias. Es el comisario Jorge Palacios, es el jefe de la departamental San Nicolás, hablando con nosotros los datos de la búsqueda. ¿Por qué buscábamos al jefe departamental? Porque sabíamos que esta mañana había arribado a Varadero, que de hecho había mantenido un encuentro con las autoridades policiales de nuestra comuna, justamente porque están coordinando todo lo que son los operativos de búsqueda. De hecho, ayer el comisario Mario Méndez había anticipado aquí que era muy posible que se activara rápidamente el protocolo de búsqueda, teniendo en cuenta que ya han pasado casi 48 horas, que nada se sabe del paradero de este chiquito. Por favor, Lourdes, vamos a insistir con los datos para que la gente lo tenga en cuenta. Y también un agregado que quiero hacer al respecto. Vamos a recordar, bueno, que el pequeño medió un metro sesenta y cinco, ¿sí? Que es la última vez que lo habían visto con bermudas de color beige, remera color negra. Y que, bueno, esta particularidad que tiene, que las personas que lo ven, él mismo anda en bicicleta. Como bien decías, hace unos días nos habíamos enterado de esto, de que había ocurrido un incidente y el chico estaba involucrado en esto. Te reitero, entonces, bueno, él había sido visto por última vez en las inmediaciones del Club Luz y Fuerza. Y otra de las particularidades es que habla en lengua guaraní. Así que, en el caso de poder cruzárselo, que esta dificultad a la hora del habla, ¿verdad? Exacto.